Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué sorpresa! En lunes, Anastasia, haciendo video. Bueno, es que se me ocurrió, y si ustedes están de acuerdo, que todos los lunes hagamos un video muy cortito, no como los que salen el martes, el jueves y el domingo, en el cual les voy a dar el consejo de la semana, la motivación, un empuje para que ustedes puedan continuar con su contacto cero o puedan levantar su autoestima. Como siempre les he dicho, es mi misión no solamente darles tips y consejos y que este camino sea mucho más fácil. Este lunes vamos a comenzar con unas cartitas de ángeles y ustedes tienen que tomarlos y resuena con su caso, con ustedes, con lo que están viviendo en este momento. Ok, las voy a revolver y voy a sacar esta cartita que me salió, que es del Arcángel Miguel, y el mensaje que nos dice es Estoy contigo, te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Me gusta mucho este mensaje porque a veces sentimos que estamos solos o pedimos de la manera equivocada, dame, yo quiero que venga, que regrese, quiero sentirme mejor. Pero más bien, si nos damos cuenta que nunca estamos solos y en el curso de milagro una de las enseñanzas dice Si supieras quién camina a tu lado, ¿tendrías miedo? En este mensaje el Arcángel Miguel dice Estoy contigo y esto quiere decir que esta semana no vas a estar sola ni solo. Hay algo espiritual que te ayuda, que te empuja, que no te va a soltar si tú solamente te aferras a tu parte espiritual. Te doy valor para que hagas los cambios y es lo que siempre hablamos, cambiar. El cambio es de adentro, queremos que afuera cambie. No, es adentro primero para que todo en el entorno dé un giro a nuestro favor y tanto más evolucionamos, más rápido sucede todo. Entramos en el mundo de las manifestaciones y de los milagros, pero tienes que estar preparado o preparada por dentro para que esto suceda. Y es para trabajar en tu misión divina. Refletimos lo que siempre he dicho en todos los videos. No se trata de él, no se trata de ella, mi amor. Se trata de ti, de que tú te empoderes, de que pongas límites, de que aprendas a amarte para cuando esa persona regrese verdaderamente tú estés en otro lugar espiritual y emocional mucho más fuerte o en cualquier situación de tu vida. Alguien nuevo, el trabajo, las amistades, la escuela, lo que sea, aprendas y entiendas el gran valor de tu vida y no te dejes nunca más humillar ni usar por nadie. Amigos míos, este será el consejito de lunes. Por favor, díganme, ¿qué les late que hagamos los lunes? Este videíto corto, especialmente para comenzar la semana. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te gustaría? Los voy a leer. Estoy con ustedes. Nos vemos mañana y Dios me los bendiga en cada paso que dan.